Integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de México rindieron protesta como parte de las estructuras municipales de este organismo en la entidad mexiquense. Una estructura que está lista, lista para lo que viene, lista para el trabajo, lista para ir al encuentro con la sociedad, ir a convencer, ir a dialogar, ir a platicar, ir a compartir como la de lo hace para que lo hagan con muchas más mujeres y hombres en el Estado. Con el desempeño del sector femenil, el PRI mexiquense promueve la sensibilización de las familias para que las mujeres tengan más oportunidades e igualdad en sus derechos. Y hoy que estamos dentro del mes para abatir la violencia contra las mujeres, tenemos que hacer un frente común para defender las causas de las mujeres. Para el PRI del Estado de México, las razones y las causas de las mujeres son nuestra prioridad. En el PRI no cabe la violencia, en el PRI cabe la unidad y es aquí donde le decimos a todas las mujeres que no están solas, aquí hay un espacio donde siempre las vamos a defender. Es muy importante conmemorar la no violencia contra la mujer y es más importante que tengamos un día en especial para tratar de erradicar día a día un poco más esta actividad nociva que para la sociedad nos conlleva generar malos hábitos. Es muy importante que hagamos conciencia en que nosotras las mujeres de cierta manera tengamos bien fijas estas palabras, quien te quiere no lastima. Son acciones muy importantes que se deben de llevar a cabo siempre en nuestros municipios, actuando cada una por nuestra cuenta, porque la violencia se debe de erradicar. Eliminar la violencia contra la mujer y promover el respeto a sus derechos y su participación igualitaria en la vida política es una causa del PRI.